¿Cómo? ¿Cómo? Dice Sí, 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 sí Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano Una muertecita, otra muertecita Una muertecita La familia junta La gente hay a oya 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 Guaracina, chinata, chinata, llara Guaracina, chinata, chinata, llara Salta, canta, nora, salta, rama Muñeca, canta, nora Bacia, tira Guaracina, chinata, chinata, llara Guaracina, chupas, 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 llara Salta, canta, nora, salta, rama Muñeca, canta, nora Bacia, tira Sí, 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 sí Qué bonito Gracias, Fidelito Julga La familia Julga Bailando están, basando están Bailando están, basando están La gente chancay Arriba la gente chancay Sí, 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 sí Ay, qué rico Dios abuso ¡Ay, qué rico! Pasito pa' adelante, pasito pa' atrás Pasito pa' adelante, pasito pa' atrás Pasito pa' adelante, pasito pa' atrás ¡R killingo! Rico Negru ni manguida Zambu ni manguida 15 semanas Bien perro yo ni manguida Ay, ay, ay Vienen crudo ni manguera San Bruno ni manguera Seguro pa' semana Viene pa' media ni manguera La gente de San Luis La gente de San Luis La gente de San Luis Mariela, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mariela Fue de su, fue de su A pa' media bonita Fue de su, tu clarita Tu marita Manacatea magnam Tu maicudia Ay, ay, ay Fue de su, fue de su A pa' media bonita Fue de su, tu clarita Tu marita Manacatea magnam Tu maicudia Si, 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 si Qué bonito, qué marito, qué marito Se baila Se goza Se baila Con el angallino Con el angallino Con el angallino El angallito del arpa Rusbenaroni Baila, chiquita Baila, baila Muévete, muévete Muévete, muévete Más allá Más allá Con verita Ay, fue de su, para bailar Fue de su, para gozar Fue de su, para bailar Fue de su, para gozar Esa muchacha Así, 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 así Ritmo Uepa, 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 uepa Con cariño Ey, 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 ey Que bonito ¿Y dónde está nuestra amiga Mariela?